Nooo 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 Amigo para Comandamos muchachos Bienvenidos un dia mas a este canal Hermanitos mio Amigos el dia vamos a reaccionar a una cumbia Una cumbia norteña hermanitos Se que es eso? Yo tampoco Por primera vez cumbia norteña y cumbia texana Hecho en Mexico Vamos a ver que tal, como es este bailecito Como es esta cumbia Como siempre muchachos estará el link en la descripcion Igual que en mi Instagram Se pueden suscribirse y activar la campanita Me ayuda un monton Y nada amigos como siempre Control power Ya en Tiktok Preparada? Amigos como siempre esto tendrá Cooper Ray Yo no me ganare nada Con un like de verdad me siento mas que pagado Con que se suscriban y dejen like o comenten algo Vamos allá muchachos Abajo Arriba Abajo Ya esperate con todas esas vueltas que da Y yo estaria mareada Mira Es como por la quebradita o no? Es parecido un poquito por decirlo así entre comillas Ya Yo hoy ya me rompo la mano Y ya que si nos vamos Señoras y señores Vamos, vamos, vamos Vamos Cambio, a ver Vamos Va, va, va Uh, uh, nooo La da como veinte mil vueltas Pero a la otra niña se le notaba mas por la polera Que era como se movia Entonces La mierda La mierda La mierda Pero como tan rapido? No 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 gritando y como haces eso cabrón enséñame esto yo no sé la gente creo que lo debe practicar porque imposible que lo haga de una o que sepan hacer esto al menos que está en su sangre o eso al menos que de muy pequeños le incitan a este tipo de ahí está esta coja mirá desapareció la chica de azul la chica de azules a la chica de azules a la chica de azules la saca volando brutalisimo o sea yo imagino que en el momento que estoy bailando siento que me la paso de puta madre feliz contentísimo tipo increíble pero a la vez siento que quedo mareado tipo muy mareado siento que me puedo ¿cuánto deberían transpirar ellos? eso mismo siento que yo vomitaría ahí mismo hermano frente a la persona que estaba bailando tenés que echarte como 10 veces desodorante para que no te sientas en las manos ahí está el balanzo hermano ¿qué es esto? es como si te hubiera ahorcando literal es como la está ahorcando pero no la horca esa parte se podría manejar esa parte se podría manejar a ver a ver eso es bueno eso es bueno eso es bueno ahí viene para así acá a ver la de azul vamos a la de azul va va vamos a la de azul 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 por eso querían que saliera la de azul no amigo pará no no gira más que un trompo hermano a ver si tu podes amigo amigo que coj*** que coj*** con esos giros y a la cama ahora suba 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 va va e que excelente dj dj vampiro ben una suba all hey 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 No puedo creer ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Va! 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 ¡Agarle flaquito! ¡No! Que miedo, y es muy flaco No, no es fan No, no, no Vamos a estar viendo un video por dos, literal, viendo un video que está en cámara rápida Ellos nacieron en cámara rápida Hermanos, literal, no me lo puedo creer A ver, yo esperaba una cumbia norteña, esperaba esto, pero, por ejemplo, no sé, un baile normal, un baile así típico mexicano No sé, algo más normal Y me aparezco con esto, hermano, que es literal Yo hago esto, y es un suicidio, hermano, suicidio, suicidio, hermano, para mí, tipo Yo hago este baile con ella, y literal, literal Me saca bailando Que le rompo la mano, la muñeca, en vez de orcarla, creo que le saco hasta la cabeza, en todo sentido, hermano De verdad, no puedo creer, es que tremendo baile Me gustó mucho, pero no sé si lo haría Porque creo que vomitaría mucho Le da muchas vueltas, la agilidad de las personas Me encanta Como tienen esa habilidad Yo creo que, más que esté en la sangre, lo practican Como, no sé, la salsa, la cumbia, el merengue Y así, y yo creo que es de tiempo de práctica, de querer aprenderlo, de querer tener sus movimientos Y aparte, más que todo, es como, hacen unos movimientos con la pierna, que la cabeza de la mujer cae en la pierna del hombre Te podría haber pegado un zapatazo, lo que sea, es riesgoso y todo, pero las mujeres igual lo hacían Son pasos como novedosos No, no, no Amigos, lo he dicho, tipo, los mexicanos son increíbles para esto, para divertirse, para bailar, para pasarla increíble, hermanos De verdad, son increíbles, son únicos, hermanos Y lo he dicho, me encantó un montón el baile Lo disfruté Más que disfruté, también, quedé impactado Tipo, disfruté y me impacté, hermano Pero, increíble, México Ustedes ahora son increíbles para disfrutar y pasarla bien, hermanos Increíble Amigos, yo como siempre, nos vemos en este video Esto es por estar aquí esta hermosa noche Y nos vemos mañana con más video reacciones Chau